La verdad que bien nosotros en el sentido de que hemos logrado culminar esta etapa de capacitación y de formación de mediadores en la provincia, que han sido chicos seleccionados de todo el interior de la provincia, cerca de 36 mediadores, que han concluido hace muy poco la capacitación desde el Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que estamos a la espera ya de los certificados de mediadores comunitarios que serán entregados desde la dirección de mediación que depende de la Secretaría de Justicia. Esto a nosotros nos sirve porque de alguna forma nos alienta a seguir trabajando con los centros de mediación al reabrir nuevos centros de mediación en el interior de la provincia y hay lugares como por ejemplo Ciudades Importantes que tal vez necesitan esta asistencia para evitar que estos conflictos lleguen en escalada a la sede judicial. De alguna forma con la mediación comunitaria se logran dar muchísimas soluciones y en realidad el que da la solución es directamente el involucrado o la persona involucrada, tanto como demandante o aquella persona como la que se la notifica para que concurra el proceso de mediación. Bueno, una vez que finalice con la entrega de los diplomas, ¿esta gente ya tiene la posibilidad de trabajar, ya está inserta en cada una de las mediaciones? ¿Cómo se está trabajando para poder habilitar más en el interior de la provincia? Bueno, la apertura de los centros de mediación generalmente depende de la cabeza municipal. Nosotros lo que hacemos a través de la dirección de mediación que depende de Gilles Romero, gestionamos y articulamos esta reunión con los intendentes porque son ellos los que mal que mal de alguna forma llevan adelante estas oficinas que les sirve justamente en un sistema de resolución de conflictos alternativos instalado en la localidad. Lo que nosotros conseguimos es de alguna forma que el listado de los mediadores que han venido y se han capacitado y se han preparado han sido sugeridos también por los intendentes comunales. Es decir, hemos armado equipos de gente que seguramente vamos a empezar a distribuirla en los distintos centros de mediación que podamos ir abriendo en la medida que coordinemos algunas actividades con los intendentes del interior. ¿Está avanzada esta conversación con algunas municipalidades? Sí, hay varios municipios que ya están avanzados, hay algunos que ya teníamos en el centro de mediación que tal vez por una cuestión particular o una situación particular del mediador se ha tenido que hacer a la oficina pero que con los nuevos mediadores ya tenemos condiciones de reabrirla.